Dejaron a su bebé solo con el perro. Un video de su comportamiento gana 24 millones de visitas. Los perros siempre han sido nuestros mejores amigos, nuestros fieles compañeros y sobre todo nuestra familia. Son animales maravillosos, ¿no es así? A veces, acaban haciendo cosas que nos sorprenden. Julia y Daniel dejaron a su perro Charlie solo con su recién nacido y se quedaron atónitos con lo que hizo. Quédense con nosotros para saber qué pasó cuando esta familia deja a su perro con el bebé y el video obtiene 24 millones de vistas. Y tenemos una historia muy parecida que compartir con ustedes antes de que oigamos hablar de Charlie el perro. Gunnar de Bulldog. No se exagera cuando se dice que los perros son el mejor amigo del hombre. No es solo por su lealtad, sino por su capacidad de amar incondicionalmente y mostrar empatía hacia los humanos de la forma más curativa posible, lo que los hace insustituibles. Su energía exuberante y su amor inocente pueden hacer sonreír incluso a la persona más deprimida de la Tierra. Los perros son animales increíbles. Saben instintivamente que deben hacer lo correcto. Bueno, la mayoría de las veces. Y la mayoría de ellos son más dignos de confianza y seguridad que algunos humanos. Los perros pueden ser viciosos y feroces si es necesario, pero la mayoría son amables y cariñosos. Gunnar, el Bulldog, estaba acostumbrado a ser hijo único durante muchos años. Fue criado por sus padres humanos como un niño de verdad. Años más tarde, cuando mamá Samantha estaba embarazada, fue el pequeño Gunnar el primero en enterarse del embarazo de su madre y vivió toda la experiencia con ella. Incluso se acostaba sobre su barriga y esperaba pacientemente las patadas de su hermanito. Le hacía mucha ilusión sentirlas y era como si lo estuviera conociendo. Cuando Wyatt llegó a casa acabado de nacer, fue como si Gunnar también pensara que era suyo. Inmediatamente supo que era un bebé humano al que iba a cuidar y de alguna forma supo lo que tenía que hacer para asegurarse de que estuviera bien. Un par de años después, otro pequeño se unió a la familia. Se trataba del bebé Lackland. El simpático Bulldog sabía exactamente lo que tenía que hacer. Tenía que volver a ser el hermano mayor y responsable del bienestar del bebé cuando mamá y papá no estuvieran. Gunnar es súper protector con sus hermanitos. Siempre que mamá y papá no estén mirando, Gunnar se queda vigilando a los niños para asegurarse de que estén bien. Además de cuidarlos, también les enseña cosas, como la forma en que enseñó a su hermano Wyatt a subir las escaleras. Gunnar subió a la cima, bajó y luego se puso detrás de Wyatt mientras subía las escaleras por primera vez. Los pequeños quieren a Gunnar tanto como él a ellos. Quieren hacer todo juntos. Celebran fiestas de cumpleaños con él, les encanta que se una a sus juegos tontos y a Gunnar le encanta nadar. Sin embargo, tiene que llevar un chaleco salvavidas porque es muy denso. Si le dices, piscina, se va corriendo a la puerta. El perro tiene un vínculo especial con Wyatt, que fue el primer bebé al que reconoció como su hermano. Sin embargo, los quiere mucho a los dos. En el video se puede apreciar a Wyatt y Gunnar disfrutando con sus juguetes, pintando, jugando al baloncesto e incluso bañándose juntos. La hermosa familia lo hace todo junto a su adorable bulldog porque saben que Gunnar no estará para siempre. Por mucho que odien darse cuenta, saben que es algo cierto, así que intentan crear tantos recuerdos como puedan con él. No pueden imaginar sus vidas cuando él se vaya. Hasta ahora, Gunnar ha sido un hermano increíble para sus pequeños humanos y la familia espera que viva lo suficiente para verlos crecer. ¿Qué hay más conmovedor que un perro cuidando de un bebé? Consideramos a los perros como parte de nuestra familia y a veces van más allá en ese sentido. No olvides suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana de notificaciones para escuchar más historias increíbles de todo el mundo. Charlie el perro Las mascotas han sido una parte tan integral de nuestras vidas durante tanto tiempo que es difícil imaginar una época antes de que los humanos tuvieran la brillante idea de hacerse amigos de estas criaturas peludas de cuatro patas. No te pierdas lo que ocurrió cuando dejaron a su bebé solo con el perro. Un video de su comportamiento obtuvo 24 millones de visitas. Los perros pueden entender a los humanos en un nivel profundo sin poder comunicarse con palabras. Las personas que los quieren sienten lo mismo. Esto los convierte en el mejor amigo del hombre. Los canes tienen una capacidad casi de sexto sentido respecto al carácter y las necesidades humanas. Su adorable mezcla de honestidad, inocencia y benevolencia hace que el amor sea sincero, algo que todo el mundo necesita en su vida. Cuando los perros se comunican a su manera especial y las personas les prestan atención, se cruza una barrera del habla que va más allá de la superficie. El lenguaje del amor es increíble. Julia y Daniel eran originarios de Lituania, pero llevaban bastante tiempo viviendo en Irlanda. Aunque la pareja ya está muy asentada en su país adoptivo. Estar lejos de tantos amigos y familiares les resultó difícil al principio, así que adoptaron al peludo Charlie de una granja cercana en 2015. La pareja lo había entrenado para realizar varias tareas domésticas. Algunas de ellas resultan útiles, como la capacidad del Beagle para cerrar las puertas de los armarios. Sin embargo, otras son solo para divertir a Julia y Daniel, como traerles el mando de la televisión o incluso una lata de cerveza. Charlie y sus humanos se apoyaban mucho el uno al otro. Por eso, cuando Julia y Daniel descubrieron que iban a dar la bienvenida a su primer hijo, se preguntaron cómo cambiaría su dinámica familiar. La familia quería asegurarse de que Charlie se adaptara bien a la llegada del nuevo hermano. Daniel decidió que entrenaría al perro para que le ayudara a cuidar del bebé. Querían que Charlie se sintiera incluido y que no sintiera celos del pequeño. Cuando llegó la hija de la pareja, Laura, el orgulloso padre, no perdió tiempo en presentársela a Charlie. Y cuando Laura ya tenía algunos meses, el perro estaba muy ocupado ayudando en casi todas las tareas parentales, incluyendo el cambio de pañales y la búsqueda de su manta. Charlie se estaba convirtiendo en un perro niñero casi perfecto. Sin embargo, Julia y Daniel aún no habían dejado a Laura solas con el can. Por lo tanto, no sabían si el animal les ayudaba porque quería complacerles o porque sentía verdadero afecto por su pequeña. Así que la pareja puso a prueba la dedicación de su perro con su querida Laura. Se apartaron de sus obligaciones como padres y dejaron a Charlie actuar a sus anchas mientras filmaban exactamente cómo el Beagle se enfrentaba al desafío. En las imágenes resultantes, Charlie es un alumno ejemplar de todo lo que su padre le enseñó. Se le puede ver tocando el teclado para entretener a Laura, pulsando el botón cuando su cochecito llega a unos semáforos e incluso meciendo al bebé para que se duerma en su cuna. Laura y Charlie comparten un vínculo muy especial. Ella sonríe cada vez que lo ve y él es muy protector con ella. Daniel utilizó YouTube y otras plataformas de redes sociales para postear videos de la amistad de Charlie y Laura. Naturalmente, su relación se hizo popular en Internet con sus adorables travesuras. En uno de los videos virales se puede ver a Laura sentada en su mecedora mientras su padre, Daniel, balancea un juguete grande y colorido en frente de ella mientras graba con la otra mano. El ruido y el aspecto del juguete despertaron el interés del pequeño Charlie. Corrió hacia Laura y Daniel tomó el juguete con su boca y lo dejó caer en el piso frente a la pequeña. De repente, Laura se percató de lo que había hecho Charlie y comenzó a llorar. Charlie comprendió que había cometido un error e inmediatamente le devolvió el juguete y lo dejó caer suavemente en su regazo. Luego recorrió la habitación y dejó caer pelotas de tenis y más juguetes suaves en su regazo. La cara de Laura se iluminó en un momento. Desde que el video se subió a YouTube en 2014 ha acumulado más de 24 millones de visitas. La grabación también ha suscitado comentarios efusivos en todo el mundo que adoran la dulce relación de Laura y Charlie. Siempre se tratan de forma especial y están atentos el uno del otro. Mientras Charlie disfrutaba de su momento de protagonismo, sus dueños no podían estar más orgullosos. El can mostró a la pareja cómo los bebés y los perros pueden ser los mejores amigos. Le dio a la familia amor y alegría incondicionales. Con el paso de los años y el crecimiento de Laura, Charlie ha permanecido al lado de su mejor amiga. Son verdaderamente inseparables y les encanta hacer todo juntos. Dormir, comer y hasta jugar. Su familia no hubiera querido que las cosas fueran de otra manera. Julia, Daniel y Laura tienen un miembro de la familia y un mejor amigo envueltos en un solo cuerpo peludo. Charlie hará casi cualquier cosa por sus humanos favoritos. Las historias que hemos escuchado hoy pueden hacer que se te escape una lágrima. Estas niñeras peludas adoran a sus pequeños tanto como a sus propios cachorros. Aunque no tengan pelo. Los perros son uno de los pocos animales que te quieren más a ti que a ellos mismos. Y es muy fácil que no nos demos cuenta de lo especial que es nuestra mascota hasta que se ha ido. Es ese amor dulce e incondicional que sienten por nosotros. Ve y dale a tu perro un abrazo y dile lo mucho que significa para ti. ¿Qué es lo que más te gusta de los perros? Cuéntanos en los comentarios. Nos encanta escuchar lo que tienes que decir. Gracias por vernos. Hasta la próxima.